Música Hoy les vamos a enseñar a realizar unos deliciosos scones Lo que vamos a necesitar es 260 gramos de harina 50 gramos de azúcar 2 cucharaditas de polvo de hornear 1 pizca de sal 100 gramos de mantequilla 2 huevos 120 gramos de crema de leche Y una cucharadita de esencia de vainilla 1 de los huevos Y vamos a batir la crema de leche con ella Ahora vamos a agarrar un bol Lo primero que vamos a echar es El harina El azúcar La mantequilla La mantequilla como les dije tiene que estar fría El polvo para hornear Y por último una cucharadita de esencia de vainilla Bien, como pueden ver quedó una contextura arenosa Ahora lo que vamos a hacer es Agregar la otra mezcla que es con el huevo y la crema de leche Así tiene que quedar la mezcla de nuestros scones Bueno, vamos a emantequillar la fuente del horno Tenemos que echar harina en la mesa donde vamos a hacer el amasado Vamos a utilizar un rodillo En este caso también lo vamos a enharinar Y empezamos a agarrar los scones Los que tenemos los podemos ir colocando en la fuente Vamos a pintar, entre comillas, los scones solamente por la parte de arriba Lo que vamos a hacer es ponerlos al horno A una temperatura de 180 grados por 15 minutos La sacamos del horno Y listo Mis lunaticos Es muy importante que se suscriban a mi canal Para que todas las semanas tengamos nuevas recetas Fácil, ricas y súper ricas Así que denle muchos like ¡Gracias!